hola chicos y chicas bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estoy metida en el huerto mirad cómo están estas tomateras increíbles si alguien las quiere por favor se las regalo porque qué pena me da mirad veréis que luego cuesta sacar en primavera cuando haya que sacar va a costar y aquí también está creciendo un calabacín que hay col ahí también y aquí planté hay una lagartita aquí plante lo que son las remolachas al igual que aquí porque había una persona que me ha dicho que todavía podría sembrar o bueno total plantado ahí para luego sacar es una mañana de estas qué bueno aquí está tapado aquí tenemos algo de que se ve el cielo y el sol está o sea está bien porque por más que se tape igualmente las las baterías cargan así que así que bien íbamos súper bien íbamos sobrados de energía que siga así porque ponen para estos días que iba a haber tapado como una semana o algo así voy a coger unas hojitas de acelgas estas que están por aquí externas y mirad qué guapas que están cuando están fresquitas qué diferencia de que cuando las compramos en la tienda que enseguida se vuelven súper súper pachuchas me aconsejaron también que una vez cogidas y ese día no la voy a voy a si ese día no la voy a cocinar pues atarlas y este trocito pues que esté sumergido en agua así que bueno trocos y por lo demás mirad cómo cómo está creciendo todo todo lo nuevo que planteé está muy bien aquí hay hierba esta hierbita cuando la quito pues se la voy a echar a las a las otras en las gallinas tenemos la lechuga bonita y también estas son las que se suben para arriba me habéis dicho que me quedé con una para semilla pero resulta que no es hoja de roble es otro tipo y es súper amarga y estas acelgas rojas que preciosas que son es que son preciosas qué guapas pero las hormiguitas no perdonan andan por aquí no hay muchas me apetece una comidita de huerto al cien por cien las gallinas han vuelto a poner bien están poniendo bastante bien han hecho cambio de plumas por eso llevaban como unos días sin poner casi y vienes a ayudarme ella siempre y así y bueno aquí está otra grande mira está creciendo pero la voy a dejar para semilla también está está también lo otro día volvimos a coger dos o tres también ahí están y por ahí en el otro lado creo que también está saliendo los melones voy a tener que quitar porque mirad que se ha puesto todo esto así de feo creo que es una enfermedad con este blanco no sé si es medio no me acuerdo en el nombre así que esto ya se habrá tendrá que quitar y está feísimo mirad que feo obviamente la sandía pues la matita tenía ganas de tener fruta de hecho salió esta sandía y ya está y nada más si sigue teniendo florecitas esto lo voy a arrancar se lo comen las cabras se lo comen las gallinas o las ocas ya lo único que hace es estorbar así que nada este año no y el año que viene pues nada veremos cómo se da merengenitas estas que al final salen adelante pero qué obsesión tienen estas hormigas también me comentasteis que puede que haya pulgón yo no he visto pulgón yo no he visto pero es brutal cómo se meten en las plantas habiendo tantas por aquí y por aquí mira cómo se me están doblando las ramas del olivo que está súper cargadas ya la gente coge para para alinear estas todavía tienen que engordar el otro olivo que lo tenemos con aceituna más gorda todavía y este año vamos a sacar bastante de este olivo porque es grande es ancho es muy ancho y cada rama está cargada y el otro que está ahí pues tiene tiene más pero de grandota y que se está poniendo de color moradito y los tomatitos pues la mata la mata está así así que no creo que crezcan más no se dejará un poco más y hoy toca regar por cargar por aquí porque tengo lechugas tengo aquí también las coles pimientos estos que nunca dieron nada no se también tendré que arrancar creo y por lo demás aquí me quedará libre eso si cuajan lo que son las remolachas creo que las pondría por aquí bueno arranque ya los melones se lo voy a llevar a las cabras y voy a coger una berenjena de éstas es más pequeña voy a coger esta hay como pincha qué guapa una amiga me ha comentado que éstas son son mejores que las otras no sé hay éstas que conozco vale las largas estas violetas que os enseñé en un vídeo que nos regalaron éstas que son de color de color negro y luego las hay también blancas que parecen como un huevo éstas no crecen demasiado pero también también las comí yo la verdad yo no noto ninguna diferencia para mí la berenjena es berenjena asada de cualquier otra manera que prefiero siempre asada por supuesto y frita también está muy bien pero pero chupa mucho bastante aceite y esa sensación tan aceitosa no me gusta demasiado vamos que traigo por aquí eh atrevida juana esta es la del huevo azul hay que dejar algo también para las cabras y vosotras que que os gusta también esto lo sé os llevo algo patitos de goma a ver si comen uy zanahorio tranqui vamos han hecho un hueco más grande aquí para que me caiga que todavía no tengo el pie al cien por cien pero bueno ya estoy mejor eh muchas gracias por preguntar me preguntáis muchos y la verdad lo tengo mucho mejor lo único que tengo es todavía esta parte de aquí de este lado y del otro todavía hinchada y cuando me toco me duele y todavía no puedo no puedo estirar mejor el pie hasta hacia arriba en serio no 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 era vuestro chicas bueno con esto ya me voy a a las cabras que coman también hoy he limpiado el gallinero ahí hay un montón de gallinazas ya que llevar para allá y aquí fuera al compost y ya tengo que poco a poco ir preparando el terreno para los ajos y para y para las habas que habas me las he traído y a ver si os enseño porque son habas de este amigo nuestro que tiene unas habas impresionantes de buenas donde vaya aquí que hace viento y me habéis comentado que les hace falta una piscinita agua y todo eso pues claro lo sabemos no podemos cavar en cualquier lado por aquí porque debajo también hay una fosa séptica por lo tanto tenemos que tener cuidado pero si los tenemos pensado poner una piscinita que sería en esta zona por ejemplo y a ver si pronto es posible si tenéis conocimiento de algún tipo de piscinas estas de que son de plástico que sean resistentes que la habéis probado me gustaría que me dejarais el enlace o tanto en youtube como en instagram porque he estado buscando y además me salen súper súper caras la más barata que he visto eran 185 euros o sea o sea como que no pero si se merecen tener una piscinita bañarse se asean ahí en los cuencos a veces les traigo una palangana más grande quizás lo haré haré eso comprar una palangana como bastante grande o una palangana de esas antiguas metálicas metálicas que aquí os dejo foto que bueno son un poco caritas pero bueno veremos qué aire ya aquí vuelve ven vuelve qué pasa qué pasa mirad qué traigo ay madre ya estamos pocholito mío tranquila de aquí tranquila bueno quiero aclararos una cosa que en el otro vídeo nos habéis visto que habíamos traído tomate matas de tomate para las cabras matas secas mirad qué tenemos ahí atrás todo eso está lleno de matas de el tomate son estas que están aquí vale el tema es que esas matas ya están secas no tienen exceso de toxicidad que sabemos que son tóxicas y se les puede dar en pequeñas cantidades el tema es que esa ni siquiera les han gustado así que lo dejaremos para para el compost y ya está ahora os echaré esto ya me están cayendo gotas a ver si os gusta primero vamos a ver si os gusta si les gusta es aquí gusta es aquí venga espera 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 vamos tienes dos melones además tienen dos melones aquí y a ver si se lo comen tal cual O hay que partirlo también Viene con hormigas incluidas ¿Qué pasa? Vamos, que se viene la tormenta Hola chicos, ha llegado el momento El momento de colocar la ventana en la cocina Esta ventana grande que está súper chula Ya que da muchísima luz Aquí hay un atardecer impresionante Entra una luz súper súper bonita Y nos hemos encontrado con que, claro Aparte de cortar el marco Hace falta rebajar 3 centímetros aquí Arriba no puede ser porque hay una viva Por lo tanto tiene que ser aquí Y bueno, esperemos, esperemos, esperemos Que hoy por la noche ya podemos tener la ventana colocada Así que estoy súper ilusionada Porque con esto ya Ya luego vendría la encimera Me habéis dicho, pues no pasa nada Que os ha pasado Que se ha quedado un poco por encima Pues ya está Se coloca así Lo importante es que se pueda utilizar todo ese espacio Porque realmente son bastantes metros Iría Encimera del mismo color, ¿vale? Que el resto de la cocina Hasta la pared Y aquí la cocina Y luego ya vendrían ahí trocitos Porque Para poner fregadero Y todas estas cosas Pero lo principal estaría aquí Donde podría, pues claro Poner platos cuando estoy preparando Una cafetera Lo que sea Lo que haga falta Así que Vamos a empezar ya Lo que sea ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!